Hey Wickers, hoy es un día épico, épico, muy épico porque llegó el nuevo avance de Avengers 2 Game Anunciando la preventa en muchos países de la nueva película de Marvel Studios Así que vayan por sus boletos porque yo creo que se va a acabar muy pronto Y hoy les daré mi opinión y reacción del nuevo avance de esta película Así que sin más, comencemos Pero vamos a verlo A ver Ok Todo Los wheels, todos se ven destruidos Nebula Rocket Pepe se va a encontrar con Iron Man Iron Man Wow, todos los Avengers Genial Uuuu Se van al espacio Oh Thanos ¿Dónde te trae? ¡Es Thanos! ¡Es Thanos! Iron Man Thor Capitán América Yo creo que van a estar los 6 ahí en esa batalla ¡Genial! Este fue el avance que anuncia la preventa de todos los boletos de esta película La verdad me deja muy sorprendido porque ya tenemos nuevos vistazos y vemos que el equipo se va a unir para contraatacar a Thanos Vemos que Pepper se va a reencontrar con Tony Stark y va a ser muy emotivo esta película Además vemos algunos vengadores que están un poco fracturados por todo lo que ha pasado Así que va a ser una película muy emocional y un viaje al final del juego Recuerden que la película llegará el 25 de abril Y déjame en los comentarios cuál es tu opinión sobre este nuevo avance Mío fue muy épico No olviden suscribirse al canal Seguirme aquí en todas mis redes sociales Yo soy Wickers y nos vemos hasta un próximo video